Cuando canto esta canción Sé que donde estás madre mía Viendo por tus hijos y tus nietos Madrecita dorada Tu amor es puro Sincero es tu cariño Por todos tus hijos Por todos tus hijos Tus ojitos lloran Tu corazón sufre Por todos nosotros Que estamos tan lejos Que estamos tan lejos Santa Madrecita Linda Mujercita Recibe este mi canto Con todos los cariños Con todos los cariños Música maestro Madre es amor, ternura y fortaleza Amor de madre en la vida solamente hay una Para ustedes madres ejemplares Con todo mi cariño Música maestro Madre bendita Mis pensamientos son para ti Música maestro Música maestro Grandes recuerdos tengo de ti Música maestro Tu gran ejemplo y tus bondades Tu gran amor He aprendido solo de ti Música maestro Juntos al Señor estás en el cielo Música maestro Y a mis pasos, madre adorada El único amor, verdadero amor Fuiste tú, madre mía Te llevo dentro de mi ser Te viste a ver a ti ver Y lo canto con orgullo Madre bendita, mis pensamientos son para ti Te grita linda, grandes recuerdos tengo de ti Tu gran ejemplo y tus bondades Tu gran amor, he aprendido solo de ti Junto al Señor estás en el cielo En vitalidad Y a mis pasos, madre adorada Es el momento de tu partida De la casita de tus amores Ingratitudes voy saboreando No a las acciones voy recibiendo En tu ausencia, madre bendita Desde el momento de tu partida De la casita de tus amores Ingratitudes voy saboreando No a las acciones voy recibiendo En tu ausencia, madre bendita No a las acciones voy recibiendo En tu ausencia, madre bendita Estudio Inca Reg Cuando canto esta canción Desde donde estás, madre mía Viendo por mis hijos y tus nietos Con todo sentimiento para mi madre De reinice veint concoken De hermosa De vera Deta De hermosa De la casita De la casita Gracias.